hola buenas noches días noches días no son noches bienvenidos a mi canal yo me llamo no para los que no me conocen y disculpen que siempre ande bien fodonga o ya ande en pijamas usualmente la única hora que puedo grabar algo pues sí a grabarles algo porque a mí se me hace padre y así es en la noche y es cuando se me ocurren las ideas más brillantes del mundo no es en serio o sea a veces siento que soy más productiva de noche no sé si a ustedes también les pasa por decir los días que es mi día libre así puedo estar todo el día hacia costada viendo tele no haciendo nada pero ya cuando ya es noche no sé por qué siento que quiero hacer todo ya quiero lavar ya quiero planchar quiero surcir quiero bordar quiero tejer y ya es como ya para qué ya duerme por favor díganme que no soy la única pero bueno en esta ocasión les iba a enseñar lo que me llegó en mi bolsita de la ipsi a los que no sepan que es ipsi es una suscripción mensual ellos te extraen 10 dólares de tu cuenta de banco cada mes y la segunda semana usualmente es como la segunda o la tercera semana del mes es cuando te llega una bolsita con cinco productos puede ser maquillaje puede ser cremitas y cositas así que es la verdad están así bastante padres entonces a cada mes la bolsita de ipsi ellos hacen una bolsa diferente en este mes me llegó esta que me encantó como les digo mi trabajo mi compañera de trabajo ella tenía una le tocó la roja que es como roja rosita y rosita más bajito y se me hizo bonita cuando la dije ay qué bonita pero cuando vi esta yo dije ay me llegó la amarilla porque a mí me gustó bien mucho esta y bueno pues viene así y pues se me hizo bien padre como les digo cada mes ellos cambian sus bolsitas o un mes es un modelo y al siguiente mes es otro yo ya tengo yo creo como unas 10 y como soy bien tilichera pues a todas les doy uso ya hacía es por decir esta bolsa va a ser para los rímeles y mi otra bolsa va a ser para los lipstick y mi otra bolsa va a ser para y así o sea o sea estoy bien loca pero se me hace padre porque también puedes hacer cositas bonitas con estas como detalles padres me acuerdo que una como a mis hermanas le lleve esta vez que fui a guadalajara en mayo le lleve a cada una una bolsita de estas y claro les eché cremitas y cosas que o sea me llegan y que nunca me pongo la verdad porque o sea hay cosas que si te llegan y si es como o sea está padre si me gusta pero cuando las vas a usar o sea nunca ya sé ya sé ya sé no me digan nada me gusta despilfarrar pero bueno pues olvidémonos de eso y o sea también una vez a mi cuñada tish me acuerdo que porque ella es así súper buena onda y me acuerdo que que le gustaron así cositas que yo tenía en mi baño y yo estaba como ok y le arreglé una bolsita así con cremitas y maquillajes y brillitos para los labios y cosas así entonces es como un detalle padre y bueno pues ya no hablemos de eso porque ya me me arte a mí misma no se crean pero bueno la primera cosa que vi cuando abrí la bolsa es ya lo abrí todo que yo soy una persona muy impaciente y muy desesperada y quiero ver todo al instante entonces a veces vengo en el parqueadero y ya vengo abriendo la bolsa o sea perdónenme pero yo no soy de esas personas que voy a abrir con ustedes mi bolsita y van a ver mi primera impresión ya no mi impresión ya pasó pero bueno pues me llegó esta que es una brocha que es para dice supuestamente es para para echarte el blush y se me hizo ok se me hizo padre porque si necesitaba una pero sinceramente o sea cuando se trata de las brochas para los blush me gustan unas que son un poquito más gruesas pero no se me hizo fea no se me hizo mal la voy a usar si la voy a usar y si me gustó y la segunda cosa que vi que venía en mi bolsita de la ipsi era este que por al principio pensé que era un rimel así así como lo vi yo dije es un rimel y ya cuando la abrí no es un perfume y déjenme decirles que me encantó o sea cuando me llegan perfumes en la bolsita de ipsi o de sefora usualmente si me gustan es como así si me gusta que padre y ahí la dejo en la bolsita y así es como se me olvida y ya se pudre no sé se deshidratan y ya no sé qué pasó con este perfume pero este lo li me lo puse y yo estaba así como este lo voy a traer en mi bolsa de trabajo para cuando ande que de onda me eche y en buena onda o sea este lo voy a traer conmigo porque me gustó bien mucho tiene un aroma como muy dulce las personas que me conocen saben que siempre me gustan los aromas dulces y ya sé que empalago pero pues ni modo me gusta y que le vamos a hacer verdad tiene que sobrevivir y aprender a vivir conmigo y bueno la tercer cosa que venía es este primer que aunque se ve así súper chirris se me hizo padre y si me lo voy a poner porque me gustan los primers aunque déjenme decirles que esta cosita chiquitita tal vez la veas como una cochinada así de chiquitita pero a mí me dura bastante porque usualmente no si me pongo maquillaje pero la verdad que no siento que me eche así como todos los días entonces cuando me he hecho es así como dos gotitas entonces esto me dura años años se van se me va a poder ir antes de que muy se me acabe y bueno la tercera cosa que vi es este que es como un tratamiento para los labios y no sé me hizo que oliera así como muy delicioso y yo soy una persona como me gusta que huelan las cosas no sé por qué hay gente que no le gusta pero a mí sí me gusta y dice que es un tratamiento y pues sólo te lo pones y tiene poquito color yo siento que son como un brillito igual tratamiento brillito yo creo que los humecta o qué sé yo o sea ya puesto si me gusta la verdad pero quién sabe si me lo vuelvo a poner para ser sinceros con ustedes porque a veces digo si me gusta este pudre en la bolsita de la ipsi pero bueno no pasa nada y ya por último me llegó una cosa que está así de linda vean es un highlighter pero me encanta mi cosa favorita fue el empaque o sea vean esta cosita y ya cuando lo abres pues se ve así igual les voy a dejar un swatch de cómo se ve sí me gustó ocupo verme lo puesto pero igual o sea a primera vista sí se me hizo padre pero como les digo el empaque fue mi favorito y bueno pues eso fue todo por este video espero que les haya gustado si les gustó ya saben denme un like suscríbanse aquí abajito y compártanlo con todos sus amigos y bueno muchas gracias yo les pagué por mirarme y pues los dejo y ya saben pórtense bien y si se porten mal pues me invitan ¿sales? ¡Bien!